Hoy he sentido a una vez, que sigue a una temprana ¿Cómo fue que terminamos así? Este lugar en los perros, su aire es el suyo, se lo explica Y decidí que hoy he sentido así Mi respuesta es decir, que no te he hecho el amor Y la que me gusta, que va a pasar y va a salir el sol De repente el poder no os da un sol Y no se me quede, no se me quede, no se me quede Y no se me quede, no se me quede Aún no es que no es para soñar, ni para volver Pues acá ahora era mi visita, mi terreno es así Y no se me quede, no se me quede, no se me quede Y no se me quede, no se me quede Y no se me quede, no se me quede Y no se me quede, no se me quede Y no se me quede, no se me quede Y no se me quede, no se me quede ¡Suscríbete!